Hola, clase. Buenas tardes. Soy Sebastián. Hola, hola. Soy Sebastián. Y el día de hoy te quiero presentar a los integrantes de mi familia. Salimos porque estamos en primavera. Mira todas esas flores. Entonces, ¿recuerdas cómo se dice primavera? Great. It is spring. Spring. There are a lot of flowers. Hay muchas flores. Y yo tengo una gorra. ¿Recuerdas cómo se decía gorra? I wear a cap. Cap es gorra. Y I wear es yo uso. I wear a cap. Te voy a presentar a mi abuela. Ella es mi abuela. Y abuela se dice grandma. Grandma. Él es mi abuelo. Y abuelo se dice grandpa. Grandpa. ¡Ay, mira mi hermana! Mi hermana se dice sister. Sister es hermana. ¡Ay, mira! Él es mi hermano. Hermano se dice brother. Brother. ¡Genial! Y ¿recuerdas cómo se decía este? Grandma. Y... ¿Esta? Sister. Y... ¿Este de acá? Brother. Y este de acá? Grandpa. Ella es mi mamá. Mamá se dice mother. O también le puedes decir mom. Mom. Mother o mom. Ahora, él es papá. Y a papá le decimos father. O le decimos dad. Dad. Muy bien. Vamos a practicar. Mother. Mother. Muy bien. Mother. Father. Father. Bravo. Brother. Brother. ¡Ay, mira mi hermano! Tiene gafas. He wears glasses. Sister. Sister. ¡Ay, mi hermana está jugando con la lluvia! It is raining. She is playing in the rain. Grandma. Grandma. ¡Ay, la abuelita! Grandma. Grandpa. Grandpa. El abuelito. El abuelito. Cousin. 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 ¡Ay, mis primos! Cousin. Aunt. Aunt. ¡Ay, mi tía! ¡Ay, mi tía! Good job! Bye, bye! ¡Ay, mi tía! 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 Gracias por ver el video.